Cada año se producen en el mundo 1,38 millones de nuevos casos y 458 mil muertes por cáncer de mama, según fuentes de la ONS. Cuando se detecta precozmente, se establece un diagnóstico adecuado y se dispone de tratamiento. Las posibilidades de duración son elevadas. En cambio, cuando se detecta tardíamente, es malo que se pueda ofrecer un tratamiento curativo.